¿Qué es la firma del acuerdo político nacional? Bueno, pues poder firmarlo, lo cual no se pudo realizar porque estuvo todo muy mal organizado y evidentemente en Morena sí hay desigualdad, solamente diputados o gente que fueran artistas famosos fueron los que pasaron esta firma, alguien como yo no pudo pasar a firmar y dijeron que no podíamos firmar y se hizo una bola en la parte de atrás, ya no se puede pasar así a firmar, nunca he confundido a la democracia con lo popular y me parece que este es el exceso que está empezando a ocurrir en Morena. Es un problema de soberbia y es un problema de despotismo que tenemos que terminar, evidentemente nosotros estuvimos viendo a lo largo de todo este recorrido que se dijeron algunas cosas como la de no comprar el voto teniendo a Dolores Padierna atrás, que es compradora de votos, o no comprar conciencias como los batres que compran consejeros ciudadanos o decir que no importan los cargos cuando hay una imposición de Claudia Sheinbaum. Es así como Morena está en este acuerdo político nacional con una cosa tan terrible que está sucediéndose hacia el interior y que hoy la plaza no estuvo efervescente, la plaza no estuvo con esas grandes ovaciones para todo lo que se decía y cuando hubieron estas presentaciones de estos personajes siniestros que tanto han dañado al país. Ahí estuvieron, ahí estuvieron en un discurso que ya no tuvo absolutamente ninguna ovación del público. En fin, esto es el punto en donde está Morena hoy día. No pudimos firmar el acuerdo político nacional por la desorganización. Agradecemos mucho que nos hayan dado esto para poder estar aquí adentro. No nos invitaron así nomás, pero pues parece que no, no se puede firmar. Es una locura. Y ahí pues todo el mundo llegó como, la verdad es que de una manera muy peyorativa, lo voy a decir, enseguida estaba acabando el discurso y todos se levantaron a querer firmar como queda bien. Como en los tiempos de hace 40 años en que había que estar ahí firmando, que todo el mundo te viera. La verdad es que ni los están viendo, ni sabemos quiénes son. Además hay muchos perredistas ahí firmados. En fin, así es como acaba esta firma del primer acuerdo político nacional, con mucho desaire, con mucho enojo y con mucho sin sabor. ¿Qué va a suceder mañana? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que está pasando es una verdadera transformación hacia el color amarillo y negro. Y no de lo mejor, también de lo peor.